y qué tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en el título del día de hoy vamos a aprender a cómo obtener más visitas en tus historias de instagram amigos si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas activa la campanita para que no te pierdas vídeos y más contenido que yo posiblemente pueda subir así que amigos espero que disfruten el vídeo y una vez dicho esto nos vemos después de la intro ya volvimos de la intro y el primer paso es irse aquí abajo en la descripción ir al primer link que les voy a dejar que es el que les va a dirigir a esta página en esta página único que tenemos que hacer es abrir y ver la opción que dice vistas de historia una vez identificada esa pestaña o esa ese cuadrito que estaba de color verde si lo podemos observar abajito nosotros podremos obtener visitas y como ya lo voy a pasar a explicar el primer paso es entrar a la pestaña y verificarnos claro si es que te lo pide y aquí nos va a pedir el nombre de usuario o sea que nombre suerte nos que poner tenemos que poner nuestro nombre usuario de nuestro instante que se va a poner el mío que es nadie y bajo carvalho que si no me conoces puedes ir a seguirme y como vemos tengo 17 visitas esto vamos a copiar o pegar nuestro nombre de usuario aquí y le damos en enviar una vez que nosotros hayamos presionado el botón de enviar nos va a salir otro recuerdo en la cual nos va a decir y nos va a pedir seleccionar qué historia queremos que nosotros obtengamos las visitas en este caso vamos a utilizar esta que acaba de subir y aquí nos dice máxima cantidad y que le damos en este caso lo máximo es 100 pero si tú te verificas o inicia sesión podrás obtener más visitas en este caso pero también lo puedes hacer sin iniciar sesión para que tú no estés observando otras cosas pero eso es decisión de cada uno de ustedes en este caso ponemos 100 y le vamos a poner en la opción de enviar una vez que debemos enviar ya se van a enviar automáticamente las visitas a nuestra historia de nuestro perfil de instagram amigo así de simple y sencillo y ahora para verificar esto vamos a nuestro perfil a nuestra historia y como hemos observado tengo 112 visitas vistas en este caso serían amigos y esto fue todo lo que le quería compartir amigos y si este vídeo les ha gustado o quisieran que haga otro diferente sobre esto mismo que estoy subiendo me dejan con su buen like pueden comentarme qué cosas quisieran saber y amigos con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau